Acaban de tener su presentación aquí en Paracho por primera vez, ¿qué tal, cómo se sintieron? Muchísimas gracias, pues la verdad es que fue una noche bastante buena, buena porque la gente que estuvo interesada respondió y pues estuvo aquí viéndonos al Fer y a un servidor Juancho. Muchas gracias, saludos a mis amigos del Cubo, Televisión por Internet, claro que sí. Estamos muy contentos de estar aquí en Paracho, es la primera vez al menos que yo me presento aquí, en el Rincón Alemán nos abrió las puertas para tener esta presentación, la verdad me siento muy contento, no hubo la respuesta de la gente, pero se entiende que van pensando esto, pero pues muy contento, traigo un muy buen sabor de boca. Bien, pues se trata, como lo dijeron hacia el final, de ir abriendo el camino, ¿no? Sí, efectivamente así es, así es en todo, como en todo conciertos de algún artista, stand-up de algún comediante, como en todo show público, estaba a rotar o hay gente, no sé, la gente necesaria, pero la verdad es que yo estuve contentísimo, yo estoy muy agradecido porque este es mi pueblo, yo soy de aquí, yo soy de aquí de Paracho y la verdad me encanta que haberme presentado por primera vez y qué mejor que con Fer, Fer Moreno, que ya es un personaje en esto de la comedia en Michoacán y la verdad estoy muy muy contento y como lo dijo Fer Moreno, con un muy buen sabor de boca. Así es, ¿no? Pues sí, lo mismito que Juancho, la verdad no le quiero repetir las mismas palabras, pero estoy muy de acuerdo con él y pues nada, o sea, pues es poco a poco ir abriendo este camino, es ir abriendo brecha de poco a poco y nos tocó ser ahorita de momento la punta de lanza aquí, pero espero que un día sí se promueva más porque realmente es un arte que es muy sano, es muy novedoso actualmente porque hablamos de cuestiones muy personales y es algo como temas inéditos, que no están por el internet porque es algo muy personal, entonces si quieren ver stand-up o que vean anunciado stand-up, vayan porque no van a ver las cosas que, o al menos que alguien se las fusile, pero no van a ver lo que hay en el internet. Es correcto. ¿Qué tal el frío? Uy, no, es cañón, cañón. La verdad es que yo soy de Morelia y estoy, soy muy friolento. Aparte, en Morelia tengo luego de repente frío aquí, helado, traigo los pies helados y, no por decirlo, pero los pezones muy erectos. ¿Tú ya estás acostumbrado, Juancho? Sí, la verdad es que sí, ya estoy acostumbrado al frío de aquí. Sí hace frío, pero no tanto como otras veces que sí, no manches, no solamente se te entume. Bueno, luego te digo que este se entume también. No, no ibas a decir los huevos. Sí, sí, no, no, no. Ah, qué bueno, Juancho. No, ni el nepe. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno que me ibas a decir que los huevos. Muy bien, muchachos, ¿qué sigue para ustedes? Pues lo que sigue para mí es el show completo de Juancho. Esperemos iniciarlo en Morelia y que se extienda a otros lados. Antes de que se acabe el año, espero, espero hacerlo. Entonces, y claro, las presentaciones que me inviten, quien quiera, quien quiera invitarme, contratarme o que echemos cotorreo, pues adelante. Pero el proyecto como tal mío es ya aventar el show completo de Juancho. Bueno, pues yo la verdad es que quiero seguir viajando. Ahorita tengo, pues unos eventos en Puerta. Voy a ir a Zacapu, voy a estar en Peribán, voy a Oaxaca, voy a estar haciendo unos shows en Morelia. Eventos privados también empresariales, algo. Cerrando bien el fin de año y pues esperando que el próximo año podamos expandir y extender la comedia de un servidor hacia otros horizontes. Y pues viajar y renovarse también en la comedia. Excelente. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Redes sociales? Sí, claro que sí. Dicharacheando con Juancho. Ahí sí me ayudan con un cintillo que ya se lo pusieron. Así, así es. Así, así como tal la estoy estrenando. Dicharacheando con Juancho. Está en Facebook, está en YouTube, está en Instagram, está en TikTok. La verdad, en TikTok es donde más seguidores tengo, gracias a mi mujer, porque con ella hago unos TikTok de verdad. O sea, no es por meter el golazo, pero Maguchis ya también está por aventarse junto con un servidor. Entonces, es bueno que ya le empiece a dar la promoción, porque también es una sorpresa que ya estoy destapando. TikTok también está ahí a toda madre. Ahí me siguen, si quisieran ser tan amables de seguirme en redes sociales como Fer Moreno Stand-Up. En Instagram sobre todo, me muevo mucho ahí. Todo junto, Fer Moreno Stand-Up. Y en mi página de Facebook también está como Fer Moreno Stand-Up. En YouTube también pueden buscar, si se meten a Google, buscan Fer Moreno Stand-Up. Y ahí les van a aparecer mis participaciones de Comedy Central, de Telehit y varias cositas que tengo por ahí. Así que, pues gracias, ojalá me sigan. Y el cubo, muchas gracias. Y el cubo, muchas gracias.